Iluminaba la luna, el bosque oscuro ría Las miradas se perdían, las estrellas se lucían En lo oscuro presumían y en el suelo florecían Cosa de noche que caminaba el día Sueños bonitos vendían, una gitana de arte Y esa como la de arte, lo es que más me partía Y sonaron las canciones de toda la vida Los sabores que ya no sabía, los veranos y tientos Y la pureza arrepentía Y sonaron las canciones de toda la vida Los sabores que ya no sabía, los veranos y tientos Y la pureza arrepentía Tocaba historia de querer, me daba besos de alegría Y en su cara podía ver lo que antes no veía Un repasito de la vida No me dejas, no me dejas, no me dejas Tengo la ilusión todavía, que esto solo acaba de empezar Dime que me trae bella mujer que me tiene loco Mírame bien todos los paisajes que dibujen se me han partido Dime que me trae bella mujer que me tiene loco Mírame bien todos los paisajes que dibujen se me han partido Soy que bonito perdía una gitana de arte Y esa como la de arte, lo es que más me partía Y sonaron las canciones de toda la vida Los sabores que ya no sabía, los veranos y tientos Y la pureza arrepentía Y sonaron las canciones de toda la vida Los sabores que ya no sabía, los veranos y tientos Y la pureza arrepentía Dime que me trae bella mujer que me trae bella mujer que me trae bella Antes de irme me gire, la dama triste ya se fue Me dejaba en un papel, la melodía de la vida Antes de irme me gire, la dama triste ya se fue Me dejaba en un papel, la melodía de la vida Dime que me trae bella mujer que me tiene loco Mírame bien todos los paisajes que dibujen se me han partido Dime que me trae bella mujer que me tiene loco Mírame bien todos los paisajes que dibujen se me han partido Soy que bonito perdía una gitana de arte Y esa como la de arte lo es que más me partía Y sonaron las canciones de toda la vida Los sabores que ya no sabía, los veranos y tientos Y la pureza arrepentía Y sonaron las canciones de toda la vida Los sabores que ya no sabía, los veranos y tientos Y la pureza arrepentía You know, 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 you know Gracias por ver el video